Sí, ya nos daba para más el montaje a cuatro meses de prisión preventiva, en la cual nosotros nos vimos vulnerados al 100% de nuestros derechos espirituales, nuestros derechos como gente de Mapuche. Nos hicieron mucho daño, no tanto a nosotros, sino que a nuestras comunidades, a nuestras familias. Y esto claramente nos acallará la legítima demanda de la resistencia, de los de la resistencia del Pilmaikén, que con persecución, con cárcel y con más represión, no es la forma de solucionar los conflictos hoy en día en territorio Mapuche, en territorio Huilliche. ¿Qué le queda a pasar en el juicio de Alia? Porque ya tampoco va a cerrar la investigación. Nosotros tenemos la clara convicción de nuestra inocencia en lo que se respecta del ataque incendiario, pero sí asumimos todos los costos políticos que contrae dar la lucha por la defensa de la tierra. Es por eso que hoy día nosotros nos levantamos y están renaciendo los machis, los huechafes, los conas. Y es con esa convicción de defensa de nuestro espacio sagrado y no poder hacerle daño ni a menos gente pobre como nosotros.